La mañana con 26 minutos y le contamos que Elías Rodríguez, líder del movimiento regional Trabajo más Trabajo, reveló que intentaron sobornar a consejeros regionales para dividir a su bancada. El congresista afirmó que serán una oposición responsable y fiscalizadora. El ex candidato al gobierno regional de la Libertad, Elías Rodríguez, reveló que Alianza para el Progreso durante los últimos meses ha buscado a los consejeros de su movimiento regional, con la finalidad de quebrantar la mayoría obtenida en la última elección. Mire, durante este tiempo hay personas que han entendido que la política puede quebrantarse por algunos ofrecimientos, y lo digo abiertamente. Gracias a Dios se han mantenido firmes y el día de ayer han demostrado en una elección que ha habido, que han elegido al consejero delegado, lo encabeza la señora Verónica Escobal, que prácticamente la mayoría es digna del voto ciudadano honesta y que va a trabajar de esa manera. No promoviendo el transfugismo, no promoviendo el acomodo político el cual nosotros rechazamos rotundamente. Sin embargo, manifestó que los nueve consejeros regionales de Trabajo Más Trabajo desempeñarán un rol de fiscalización responsable y de gobernabilidad a la gestión de César Acuña. Apoyamos en toda la gestión todo lo positivo, pero también sabremos defender cualquier situación que tenga que ver con corrupción, la vamos a denunciar y a desterrar, como también cualquier acto de ineficiencia, porque la libertad no está para ensayos, tiene que haber gente comprometida, técnica y honestamente para hacer las cosas. Con respecto al discurso de juramentación de Acuña, el abogado criticó la poca mención que tuvo el sector salud, haciendo hincapié a la falta de hospitales para atender a los casi dos millones de liberteños. Yo creo que no han hablado respecto al tema de la salud, solamente han hablado del tema de la salud a nivel de la primera línea, que es los centros de salud, centros médicos o postas médicas. Pero estas no tienen una manera de resolución que vaya a través de cirugías o que tenga una implementación y equipamiento como merece el pueblo. Aquí se tiene que construir los hospitales. Es lamentable que la libertad mantenga con casi dos millones de habitantes el hospital regional en la infraestructura y la falta de equipamiento que el día de hoy tiene, así como la condición de su personal médico y asistencial. El líder de trabajo, más trabajo, deseó suerte y éxitos a las autoridades que han juramentado para el periodo 2023-2026. El movimiento regional, aparte de los nueve consejeros, tiene 35 alcaldías entre provinciales y distritales, sino de esta manera la primera fuerza política de la libertad. Y el alcalde del Distrito del Porvenir, Juan Carranza, prometió que durante su gestión se enfocará en combatir la inseguridad ciudadana y mejorar la limpieza. Gracias.